¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW, hoy en día viendo la última noticia con respecto al libro que está por salir llamado como el Grimorio de Shadowlands, un libro que está escrito desde la perspectiva de un comerciante en Oribos. Aquí veremos muchas cosas interesantes con respecto al ordenamiento del universo y de cómo la visión de las criaturas en Shadowlands con respecto al cosmos es totalmente diferente a la de los mortales. También se indaga un poco en las historias de los personajes que ya conocemos, como la árbitra, el carcelero, los otros líderes de los pactos, Muesala, Wonsamdi y muchos muchos otros más, pero la parte más importante, al menos para este video, es por ahora la cosmología. En el libro hay una página que se llama como la cosmología refinada. Aquí el comerciante nos cuenta cómo es que tuvo contacto con un erudito, un maestro sobre la historia del universo mortal y este le explicó cómo conocían el ordenamiento del cosmos. Aquí él nos muestra lo que este erudito mortal le mostró y al parecer con las justas y pudo contener la risa. Este ordenamiento le pareció tan absurdo que no lo podía creer. Según sus propias palabras, la forma en la que está todo ordenado muestra claramente la influencia de los seres del orden en estos planos, o sea, en la idea de los titanes en cómo funciona el universo. Según este comerciante, los titanes se atribuyen a sí mismos cosas que no le corresponden, como el mismo trabajo de darle orden al universo. Cuando este ya ha sido ordenado por los primeros, simplemente ellos están continuando una labor que fue iniciada hace mucho tiempo atrás. Es aquí donde el comerciante no cuestiona tal vez al erudito, simplemente decide darle las gracias por compartir este conocimiento. Y acto seguido nos muestra cómo él, o cómo los seres de Shaolans, ven el orden del universo. Y tenemos esta imagen. Aquí podemos ver cambios importantes en cómo está organizado todo. Por un lado tenemos a la misma Shaolans metida entre los planos importantes en el cosmos, en este caso el plano de la muerte, haciendo contraparte directa al plano de la vida. Diferente pues a la idea que teníamos que simplemente Shaolans era como un universo pequeño de la muerte anclado al plano mortal, como lo muestra la antigua cosmología. También nos muestran los poderes más cerca a la realidad y asumo es una muestra de la influencia que tienen estos sobre los mortales. Pero el cambio más importante quizás es que en el centro donde los titanes habían colocado la realidad, estos simplemente la mencionan como el gran ciclo. Somos simplemente parte de un ciclo y hasta podría decirse secundarios al ordenamiento importante del cosmos. Mientras que en el plano del orden pues todo pareciera girar alrededor del plano mortal. Así que es una idea más como para sacarnos del centro del universo y entender que no somos los más importantes en toda esta estructura. Obviamente el plano de la muerte se encuentra puesto de manera casi hasta protagonista en el centro del mapa y todos los demás poderes se han acomodado a acorde. Obviamente aquí faltaría pues el séptimo plano del cual ya se ha hablado dentro del juego y que posiblemente esté haciendo una aparición más adelante. Pero esto mis bros más que ser cierto es una muestra de cómo cada poder del cosmos imagina o representa el orden del universo. Cada uno ve sus propias realidades como las principales y este mapa me dice mucho de esto. Obviamente para los seres de Shaulands su plano debe estar más en el centro, más grande, es más importante. Mientras que en el nuestro casi todos los planos tienen una misma importancia y rodean al planeta de Azeroth que es el foco de atención de los mismos titanes. Por otro lado podemos sacar cosas interesantes también en las similitudes ya que en ambos planos existen 6 poderes principales y a ellos se les tiene elementos que van casi como de la misma mano. Como por ejemplo la muerte con la decadencia, el decay o la luz con el aire, el desorden con el fuego, la vida con el espíritu, las sombras con el agua y el orden con la tierra. En ambas representaciones estas similitudes se mantienen y nos dice pues que dentro de todo hay cosas que simplemente no cambian. Como les digo, este nuevo mapa cosmológico no pretende reemplazar al otro que ya conocemos, sino más bien probar que existen muchas versiones de esta idea y que no necesariamente pues la que conocemos es la correcta. Este libro nos invita a explorar más todas estas opciones y me parece genial poder ver el punto de vista cosmológico de una criatura que no ha sido afectada o influida por las fuerzas del orden. De verdad está muy interesante todo esto y asumo en el próximo video hablaremos un poco más sobre las cosas que este comerciante tiene que decir ya que inclusive en una parte nos advierte de como no deberíamos confiar en el UNE y nos da algunas pistas de como trabaja esta entidad. Pero eso mis bros ya lo veremos como les digo en el próximo video. Por ahora esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video y como siempre mandar un enorme saludo a mis bros miembros del canal. Por darle click a este botón y apoyar directamente con la creación de los videos, de verdad muchas muchas gracias. Por ahora me despido pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.